¿Qué consecuencias le puede traer a Sombra haber llamado públicamente rata a los nietas? ¿Qué consecuencias? No, le puede traer la muerte. Le pueden quitar la vida, fácilmente. Por lo que él ya ha dicho. Ya lo que él dijo, ya no se puede borrar. Que él vive por allá, por Filadelfia, ¿me entiendes? Pero en Puerto Rico son otros 20. ¿Me entiendes? Él está mencionando que si a Caguas, que si mencionando a Morovi. Mere, hermano, usted no se ha metido para Caguas nunca. Tú estás hablando que ni que andas por Caguas, que ni que por Morovi. Eso es mentira, hermano. Usted está por Filis. Y hasta en el mismo Filis está caliente, ¿me entiendes? Ese chamaquito no sabe en lo que se está metiendo, ¿me entiendes? Sigue en la música y debe estar involucrando la calle. Y deja de estar formando guerras entre los blancos y los rojos. Que el que sabe, sabe que este chamaquito está faltando de respeto, ¿me entiendes? Y se va a tener que bregar con él. Hoy estamos en un directo muy especial. Tenemos aquí una persona que es ñeta. Que viene a este directo pues a aclarar algunas cuestiones que están ocurriendo. Unas cuestiones públicas, ¿verdad? Mi rey, primero que todo, sabemos que quieres permanecer en el anonimato. ¿Cómo podemos llamarte? ¿Cómo podemos presentarte? Caguas. Caguas. Brother, yo quiero preguntarte varias cositas. En primer lugar, quiero preguntarte qué tú piensas de lo del cantante Sombra. Porque hay muchas personas, hay muchas nietas que a mí me han tirado para que los entreviste, para que tire noticias de que están molestos con que Sombra haya dicho que los nietas son una rata. ¿Qué es lo que está pasando con eso, hermano? Cuéntanos. Bueno, por mi entender, yo pienso que ese muchacho no sé si tiene problemas con las drogas o no sé qué es lo que lo hace decir esas locuras, ¿me entiendes? Que, en verdad, pues, esto, yo veo que está cometiendo una falla grandísima a él decir eso de nuestra asociación. Él dice que es 27, yo no sé. Mi respeto para todos esos 27 que la llevan como es, que son de la mata como es. Mi respeto para todos esos 27, pero este chamaquito está faltando el respeto, ¿me entiendes? Y se va a tener que bregar con él. Esa es la que hay. Es importante decir que tú tienes la verde para hablar. Sí, yo tengo la verde para hablar de mis hermanos de allá de Puerto Rico. Pues, saludos para todos ellos, a mi hermanito el guiriador y a todos mis hermanitos allá en la 1072, en Ponce, a toda mi gente allá en el monstruo verde de corazón. Bendiciones, esperamos que estén bien y ya tú sabes. Mi rey, estamos diciendo de que Sombra cometió una falla. ¿Qué consecuencias le puede traer a Sombra haber llamado públicamente rata a los nietas? ¿Qué consecuencias? No, le puede traer la muerte. Wow, wow, a ese nivel. Le puede traer la muerte fácilmente. A ese nivel porque yo pienso, viste, que el muchacho no está bajo sustancia. O sea, porque es imposible que él se trepa a las redes sociales sabiendo que él está pegado en la música. Mere, hermano, si usted, lo de usted en la música, tire para adelante en la música, debe estar hablando lo que era por Instagram. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Porque eso puede traerle problemas grandísimos. Ese chamaquito no sabe en lo que se está metiendo, ¿me entiendes? Sigue en la música, debe estar involucrando a la calle y deja de estar formando guerra entre los blancos y los rojos. Que el que sabe, sabe que nosotros tenemos la paz y no la podemos romper. Así que ahí se las dejo para que sepan. Eso es así, eso es así, eso es así. Mano, para cerrar el tema de Sombra y no meternos mucho en esta... Saludo a Bandido de Puerto Rico, saludo a Sengel, saludo a todas las personas que están aquí. Para no meternos mucho en el tema de Sombra y salir de eso y hablar de más cuestiones, yo quiero pedirte que es posible que Sombra vea esto, ya sea aquí o en YouTube. Yo quiero pedirte que tú te dirijas a él y que tú le mandes un mensaje por si él ve esto. Bueno, mi mensaje para Sombra PR es, papi, usted es un chamaquito joven, ¿me entiendes? Usted dice que es 27, pues usted tiene que salir al 27 de la calle, papi, porque usted nunca ha ido a la prisión, usted nunca ha pasado por ninguna prisión, ¿me entiendes lo que te digo? O sea, si estás involucrando a los 27 y a los nietas diciendo que somos ratas, que ni que el único que sirve es ese dobleta y un montón de loqueras que se puso a hablar, ¿me entiendes? Entonces yo vi que, nada, es que hay que jalar a ese chamaquito a capítulo, ¿me entiendes? Los que sean sus manejadores o lo que sea, que le digan, mera, chamaquito, póngase para la música, debe estar mencionando lo que era, ¿me entiendes? Mencionando a gente de la calle, mencionando a nuestra asociación, ¿me entiendes? Nuestra asociación hay que respetarla, y esa es la que hay. ¿Tú crees que Sombra es consciente de que con sus palabras puede armar un problema más grande? Yo creo que a él se le han subido a las chuletas, ¿me entiendes? Porque como está pegado, pues él piensa que él puede decir lo que él quiera, porque él vive por allá, por Filadelfia, ¿me entiendes? Pero en Puerto Rico son otros 20, ¿me entiendes? Él está mencionando que si a Caguas, que si mencionando a Morovis, mera, hermano, usted no se ha metido para Caguas nunca, que tú estás hablando que ni que andas por Caguas, que ni que por Morovis, eso es mentira, hermano, usted está por Philly, y hasta en el mismo Philly está caliente, ¿me entiendes? Porque la asociación de nosotros está por todos lados, en Nueva York, en Jersey, en Boston, en Connecticut, en Florida, en Texas, en España, en Ecuador, en RD, ¿me entiendes? En todo el mundo. Nosotros estamos por todos lados. Las prisiones, la mayoría somos nosotros, el que sabe, sabe, ¿me entiendes? Y mi respeto para todos los otros grupos, pero es que es así. Si Dios no lo quiera, Dios no lo quiera, pero si pongámonos en el papel de que Sombra cae preso, ¿qué puede pasar? Puede tener un problema grandísimo porque él va a tener que vivir trancado. Él no va a poder salir para el pueblo porque, tú sabes, le pueden quitar la vida fácilmente. Por lo que él ya ha dicho, ya lo que él dijo ya no se puede borrar. ¿Tú crees que para enfriarse Sombra debería de pedir perdón? Yo lo que le aconsejo a Sombra es que él lo pueda hacer hasta por debajo del agua, él no tiene que hacerlo público, ¿me entiendes? Que se contacte con la gente que son, con los líderes de verdad, ¿me entiendes? Y nos pide una disculpa, man, yo estaba en pepado, estaba bien loco y me puse a decir una loquera por las redes, ¿me entiendes? Y que se disculpe. Y puede ser, yo no sé, yo te digo por mí, yo no sé lo que los líderes míos grandes digan sobre esa situación, pero está fea la cosa. Yo pienso que si él faltó el respeto públicamente, es de hombre pedir disculpas públicamente también. Claro que sí, claro que sí. Si en el caso de que Sombra pidiera, saludos Cásper, si quieres treparte, dímelo mi rey, que estás aquí en tu live. Esto, en el caso de que Sombra pidiera perdón públicamente, él dejaría de tener problemas con la asociación. Sí, pero yo creo que él no va a hacerle eso, porque recuérdate que el ego de él ya está muy volado, ya él se cree que es intocable, ¿me entiendes lo que te digo? Ya él piensa que porque tiene dos o tres pesitos y tiene un poco de fama que no lo podemos tocar. Pero si él pidió una disculpa, ¿me entiendes? Eso lo puede ayudar, pero yo no sé, yo no sé lo que digan los líderes grandes. Y saludito para los hermanos míos, que ellos saben quiénes son, ¿me entiendes? No tengo que mencionarlo mucho, pero el que sabe sabe. Ok, mi rey. Vamos a cerrar ya el tema de Sombra. Yo creo que con esto ya hemos hablado de la cuestión. Lo que yo también veo, mi rey, es que hay muchos hermanitos a nivel mundial bien molestos. A mí me han tirado muchas personas, hermano, hablándome mal de Sombra, incluso lanzando advertencias públicamente desde su Instagram. O sea, si hay ahora mismo de parte de los nietas, pues una molestia bien grande. Y yo creo que él debería pedir disculpas por sus palabras, porque yo pienso que él no tiene la necesidad de llamarle rata a toda una asociación, quizás por una persona, porque a lo mejor tuvo problemas con una persona. Da la casualidad de que esa persona es nieta, pero independientemente de esto, si él tuvo problemas con una persona, yo creo que él se hubiera tenido que dirigir a esa persona y decir, ah, pues fulanito es una rata, pero no toda la asociación por lo que le haya podido pasar con una persona o con dos. Vuelvo y repito.